Buenas tardes a todos y muchas gracias Eduardo por la presentación y la introducción al proyecto. Lo primero que quiero hacer es presentar a los colaboradores que han estado trabajando conmigo durante todas estas semanas, intensas semanas. Empezando por Raquel Gómez, que es arquitecta. Sigo con Brenda Chávez, periodista especializada en sostenibilidad, consumo y cultura. Euriel Sterin, ingeniero civil especializado en ciencias de los materiales. Manuela Sancho, también arquitecta. Y Mónica Gutiérrez, que hoy no ha podido venir, no está con nosotros, pero la vamos a echar mucho de menos. Y ella es creadora, productora y gestora cultural, parte del colectivo Basurama, apasionada del brócoli, la mermelada de cítricos y la natación. Y yo, Elena Lavellez, artista visual, cineasta e investigadora. Y bueno, para empezar ya con el proyecto, comentaros que todas las huellas, la huella, estéticas energéticas, expande investigaciones que he realizado anteriormente sobre posibles usos de residuos industriales en el arte y plantea el tema de este laboratorio, el sublime metabólico, como una versión actualizada de lo sublime en el presente de crisis climática respecto del sublime del romanticismo. Y siempre partiendo de una intersección entre estratos sociales y estratos geológicos. Partiendo de la huella en el paisaje, dejada por las industrias extractivas de distintos recursos naturales, como por ejemplo el carbón o el hierro, que son utilizados por el ser humano para generar energía o producir materiales como el cemento o el acero. Este proyecto lo que plantea es la utilización de residuos generados por el ser humano y por su industria en lugar del uso y consumo de recursos naturales. El uso de materias primas para la construcción se duplicará hasta el 2060 y para entonces el acero, el hormigón y el cemento serán los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy, aunque parezca increíble, el hormigón es el segundo insumo o elemento más consumido en el mundo después del agua. Y el cemento Portland es el aglomerante más utilizado para su fabricación. Se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento al año y esto supone aproximadamente un 8 de las emisiones globales de CO2. Durante el laboratorio que hemos realizado planteamos visibilizar las opciones técnicas que existen para reducir las emisiones asociadas a la producción de cemento desde la intersección entre arte, historia, ciencia y participación ciudadana. Hemos mantenido numerosas conversaciones entre nosotras, también con especialistas y diferentes agentes culturales procedentes de los campos como la historia, la sociología y la cultura. Y hemos hablado sobre trabajo, ecología e insostenibilidad ambiental, sobre la transición energética y de qué manera puede el arte y la ciencia contribuir a generar, visibilizar y plantear alternativas que mejoren nuestra convivencia con el planeta, tanto vivo como no vivo. Este diagrama muestra los dos procesos paralelos con los que hemos trabajado. A la izquierda se muestran las fases de fabricación del cemento, mostrando la extracción de los materiales y el proceso de clinkerización, que es el responsable de las mayores emisiones. Por otro lado, a la derecha, se muestra la trazabilidad de los residuos sólidos urbanos hasta que se incineran. Y es que tras el proceso de separación de residuos para su posterior reciclaje, aún quedan una fracción no reciclable que se quema en la incineradora. Las cenizas resultantes, como ocurre en las plantas de energía térmica, se pueden emplear como sustituto del clinker del cemento. Y por tanto, disminuir la extracción de materias primas y contribuir a la reducción del CO2 derivado de esta industria. Planteamos un prototipo que es un elemento constructivo modular y se puede utilizar tanto para construcciones planas como volumétricas. Su diseño orgánico encastrable permite obtener un ahorro de material y mano de obra, remarcando la importancia de utilizar materiales eficientes desde el punto de vista aislante y estructural. Para su fabricación, hemos trabajado en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, perteneciente al SESIC. Sus equipos de investigación ya han desarrollado sustitutos del cemento basados en cenizas provenientes de distintas fuentes. Para el prototipo, se utilizó un mortero fabricado con un aglomerante que no contiene cemento Portland y está compuesto por un 25% de cenizas volantes, 25% de cenizas desde el vertero de mina y 50% de escoria que proviene de la fabricación del acero. Sin embargo, el suministro de cenizas de la quema de carbón está disminuyendo y como alternativa se están investigando aglomerantes basados en cenizas provenientes de la incineración de residuos sólidos urbanos. Y, precisamente por esto, mapeamos las ubicaciones de los vertederos de residuos sólidos urbanos que hay en el territorio, no solo como posibles fuentes del material constructivo, sino que también con el objetivo de poder escalar la estrategia y el prototipado a otros territorios de la península, visibilizando la vulnerabilidad en los núcleos urbanos que colindan con estas infraestructuras conformadas como paisaje residual y energético. En Madrid hay cuatro vertederos de residuos sólidos urbanos y el de Valdemín Gómez es el que tiene una mayor escala y uno de los más polémicos en relación con la parte urbana colindante. Por cercanía hemos volcado la práctica en Valdemín como prototipo escalable en el proceso de recuperación del paisaje, activación de procesos de transformación social y reutilización constructiva. En definitiva, para reconstruir con las huellas y proyectarlas hacia el futuro. Esta es una de las principales razones por las que nos ubicamos en Valdemín Gómez para aplicar la metodología que hemos desarrollado, que consiste en identificar los procesos de separación de residuos en sus instalaciones y también las problemáticas sociales y políticas que derivan de los asentamientos formales e informales a lo largo de la Cañada Real Galeana. Entendemos así el proyecto como un prototipo ecosocio-cultural, ya que en este lugar conviven capas en conflicto y son las que generan el paisaje. Por eso consideramos necesario trabajar con las poblaciones vulnerables que viven a lo largo de esta Cañada Real Galeana, poniendo en valor su conocimiento en autoconstrucción para codiseñar el proyecto y que responda a sus necesidades de una manera más específica. De hecho, en cuanto a las necesidades y la forma más específica, os lo voy a contar un poco en forma de datos. En el vertedero de Valdemín Gómez ingresan aproximadamente 4.000 toneladas de residuos y se obtienen de las incineradoras 64 toneladas de cenizas. Además, que existen numerosas noticias, como esta imagen que estáis viendo, sobre la deposición directa de estas sin los medios de seguridad necesarios. En resumen, os cuento otra cifra, que si solamente se reemplazase el 10% del cemento por aglomerantes como estos, las emisiones anuales de CO2 generadas por la industria se podrían reducir en 180 millones de toneladas. Aproximadamente un 5% de las emisiones totales de CO2 generadas por el cemento. Pero los datos también se pueden contar de otra manera. Si se utilizaran todas las cenizas para producir los módulos constructivos del prototipo, sería posible construir un monumento como este cada día con casi 60.000 ladrillos, inmovilizando las cenizas que se encontraban abandonadas en el paisaje. El monumento se construye apilando ladrillos que forman un sólido macizo, una arquitectura efímera sobre el paisaje del propio vertedero urbano. Este gran volumen sirve como almacén al que acceden ciudadanos y ciudadanos de los procesos participativos o del entorno. A medida que se van recogiendo, el gran volumen se deshace hasta desaparecer. Por muy virtuosos que sean los posibles usos que las comunidades le den a este monumento, el vertedero urbano y sus residuos continuarán existiendo. Una única solución más sostenible no transforma todo un sistema. Inevitablemente nos vemos obligados a enfrentarnos de nuevo a la huella evidente de la realidad productiva, de consumo y desarrollo. A reflexionar más allá, buscando soluciones desde perspectivas más transdisciplinarias y sistémicas, lógicas no basadas en la materialidad, en la productividad o en el crecimiento. Y a reformular el metabolismo constructivo por completo, contemplando que todas las huellas son la huella. El monumento activa y visibiliza problemáticas ambientales, pero también es un recurso para crear cultura ciudadana y participación social. Trabaja desde la interconexión de saberes y necesidades y desde la búsqueda de soluciones colectivas. Valdemín Gómez, como un lugar al que no ha llegado la planificación urbanística y tampoco la asignación de espacios públicos y privados, ofrece la posibilidad de trabajar con asociaciones locales para identificar sus necesidades a través de procesos participativos, como espacios de encuentro, infraestructuras individuales o colectivas, hornos o módulos de autoconstrucción. Pero, ¿puede la lógica constructiva transformarse solo con nuevos materiales? ¿Puede el mismo modelo productivo que genera las disfunciones reinventarse sobre las mismas lógicas? ¿Qué ocurre cuando visibilizamos los impactos? ¿Deberíamos de estar pensando más allá? ¿A quién pertenece estas cenizas y quién debería responsabilizarse de ellas? Como veis, el monumento también es un espacio para la reflexión, para la especulación, para el diálogo abierto, para el libre intercambio de ideas y el aprendizaje colectivo desde donde cuestionar el modo en el que habitamos el planeta. ¿Llegará un futuro en el que este monumento no sea necesario? Gracias.